Se mueve como si fuera el cien pies humano Hola Nikonexers Hoy vamos a jugar, es un juego bizarro sobre enchufe Sobre enchufársela a tu compañero Vale gente, hay un enchufe Y un cable, enchufe hembra Y enchufe macho, por el motivo que conocéis O sea, es bastante lógico, vale En enchufe macho se enchufa en enchufe hembra Es la nomenclatura oficial, no me lo estoy inventando Así que cogemos el cablecito Y le metemos El macho a la hembra Y se enchufa Plug and play, enchufar y jugar Vale, 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 vale Se viene, se viene, ay que es esto Que es esto, que son esos dedos Tío, no Ay dios Tiene como muchos, muchos dobleces Que es esto, porque esta tan articulado Ah que los tengo que tocar yo Se ha metido la uña para adentro Un enchufe corriendo Oh, lo puedo dirigir No, 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 no Se fue Che, quieto, quieto, quieto Stop Vale, lo puedo reanimar Despierta Que mierda me habéis regalado Despierta Vamos Venga Vale, se levanta Tiene como muñoncitos Ni siquiera tiene dedos Pero antes había un dedo Eh, vale Ven aquí Dale, 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 dale Ponc Uy, el sonido va cambiando Hostia Vale, sistema control Aparece Hay otro enchufe ¿Por qué coño corren tanto? Basta, 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 basta Eh, eh, quieto Se desenchufa Meto los dedos en el enchufe No, no me deja Vale, vamos a intentar enchufar esto de nuevo Con cuidado Ahí está Enchufado Aquí hay un botón Le damos al botón Ah, claro, era para la luz Vale El hombre enchufe sigue vivo Hostia, está lleno ¿Qué haces? ¿Qué es lo que? ¿Pegar? ¡Qué incómodo! Espera, ¿qué? ¿Y si le doy a que está lejos? ¿Vale? A este ¡Ay! Vale Tócale ¿Le puedo tocar más abajo? No Tócate a ti mismo ¡Uy! Vale Dos enchufes Enchufados por la cabeza Tiene que seguir una lógica esto Me niego a pensar que la persona que ha hecho esto está totalmente O sea, está tan mal de la cabeza Vale Camina Camina Pasito a pasito O sea, de momento veo que el juego consiste en conectar Otro tip Otro tip Y otro tip ¡Uf! Toma por culo Vale Pero, tío ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Basta! Estos están Están suaves Mira Poing Toma La llevas tú La llevas tú La llevas tú La llevas tú ¡Reviéntalo! Ahora se van a pegar de nuevo, ¿verdad? ¿Qué coño le pasa a esto, tío? Y se va Del chill Nuevamente el botón Le doy Se enciende Se apaga Podéis ver en la blancura de mi cara Cuando está encendido Mirad la iluminación en mi cara Eh, eh Vale, pillo el enchufe ¿Puedo? No Esto no Esto no enchufa aquí ¿Qué hago con esto? A la mierda ¡Eh! Que no vuelvas Tira para allá ¿Viste una mano ahí? No A ver, así ¡Ah! Aquí el botón es un enchufe Vale Macho con hembra Ahora hay dos enchufes Eh Eh, derecha o izquierda Entremedio No Izquierda ¿Qué paranoia es esta? ¡Ay, no! ¡No! Eso ha sido muy incómodo ¡Ay, no! Eso ha sido incómodo Ha sido incómodo No sé por qué Eh, vale Aquí Y este aquí ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Qué puto desagradable es esto! Vale ¿Y ahora qué? ¿Otra vez me tengo que meter? ¿Y ahora qué hago con los palitos? Los voy a tirar Uno por allá Otro por allá Vale Hemos vuelto ¡Eh! Otro enchufe Quito este Pongo este Quito este Y me dan otro Pongo este ¡Ay! Ahora está sin nada ¡No, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hola! ¿Le puedo responder ¿Hola o adiós? ¡Hola! ¡Ah! ¡Tiene voz de mujer! ¿Me conoces? ¿O te conozco? ¿Do I know you? ¿Te conozco? ¡No lo sé! ¿Tú me conoces a mí? ¿Do you know me? ¿Cómo podría saberlo? Yo lo sé ¡No! ¿Tú no lo sabes? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué hago ahora? ¡No! ¡Hijo de puta! ¿Pero qué te pasa? Muy bien De lujo Va, métemela Sé que quieres Te amo ¿Me amas? Yo no creo que tú me quieras ¿Estás seguro? Yo creo que tú no me quieres ¡Abrázame! ¡Ah! Se viene, se viene el momento No lo tengo muy claro ¿Me escuchas? ¿Lo hago? Estoy segura de que no Sí No Sí No Sí No Yes No Yes No ¡No! ¡Dios! ¡Qué robio! Están tantos ganas de matarlos ¿Por qué son así? ¿Por qué son así, tío? ¿Me amas? No lo sé Yo creo que tú me amas Yo no te amo lo suficiente Yo a ti tampoco ¿Quieres abrazarme? No Yo creo que tú me amas Yo te amo Yo no creo que tú me ames Estoy seguro Yo creo que tú no me amas Abrázame No estoy seguro Te amo Yo no Eso duele No Me voy Se pone triste Se ha quedado cabiz baja Ha hecho así Bueno no se quedó cabiz baja Se quedó enchufe baja Ay por favor Que puta paranoia Encender Lo quito Le meto este Mira parecen patitas Parece como lo de la pizza Pero más incómodo Quito este Pongo este aquí Tampoco Pongo este Ah vale Enchufe pero en otra dirección A ver si lo puedo coger al vuelo Vale Vale Vuelven a estar conectados Los puedo intercambiar Le quito este Ah no 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 puedo quitárselo Puedo acercar uno al otro Creo uno se acerca Y el otro se Se suelta un poco más Eh Eh Ahí Se han abrazado Gente Que bonito Hoy Ahora si No 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 Para 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 Ya se Esto es muy poético Tío Esto es muy poético Suéltalo Ay Se mueve como si fuera de un piso Mario Ay Por favor No 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 quiero Es que además hay que hacerlo con seguridad Mira Si vas de golpe No 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 se mete Tienes que hacerlo Con cariño Ahí si Eh No llega Eh Que pasa Ah Si Mira se hace la estrecha Acércate 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 Tío Pero que hago Que no se meten No puede No entra A lo mejor tengo que meter de solo uno No Ahí no encaja Ven aquí Princesa Sé que ha sido duro Pero Si lo haces por detrás Es verdad A ver Déjame entrar No No Es como que No puede No puede más No puede Uy pero que placentero Eh Vale Ahí está Eh Viene otro Tremendo cotilla Eh Oye Es una relación abierta Ah Tremendo guarrindongo No Ay no Ay no Ay no Hola Nico Hace mucho que te veo en Youtube Qué bien verte por aquí Hola Qué tal Pues mira A esto me dedico ahora Ay qué dolor Cuidado Hazme tuya ¿Otra más? Pero por qué te vas Querida te prometo que esto no me había pasado nunca ¿Por qué no consigues entrar? Te lo prometo No sé Estaré nervioso o estresado Pero No puedo No te preocupes Simplemente Cálmate Y entre nosotros Saldrá la chispa Vale Esto Esto es un nivel Bastante Claro puedo apagar y encender la luz Epilepsia Epilepsia anal Epilepsia 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 anal Ahora esto A lo mejor ¡Claro! No hay que cerrarse A un tipo de pareja convencional A lo mejor Al revés ¿Cómo? Así En plan Este con este Ahí Y este con este ¡Ah! Mira ahí hay un cambio ¡Qué mano más fea! Por favor Pero no las puedo dirigir yo Están Están moviéndose solas ¡Ay! ¿Qué haces? No hagas eso No le quites el ¡Ah! Vale, vale, vale ¿Pero qué coño es esto? Que eso me parezca normal Habla mucho de este juego Botón ¿Qué hago con esto? Vale Desenchufo Vale, se ha desenchufado el hombre Entendido Un disquet Y un dedo ¡Ah no! No es un disquet Es un enchufe con un botón Vale Y ahora le doy al botón La sombra No es un desequilibrio 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 No, 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 no.